La Secretaría de Economía presentó en Michoacán su política industrial para el siglo XXI y la Canacintra solicitó aterrizarla en objetivos específicos y acompañarla de una partida presupuestal para lograr el crecimiento económico. En su primera visita a Morelia para participar en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de Canacintra 2019, la titular de la dependencia federal, Graciela Márquez Colín, dio a conocer el decálogo de la política industrial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso significa que hay una estructura industrial que requiere una determinada atención dado su tamaño. Y si México, les decía yo, ha aprovechado esta apertura comercial para construir una de las plataformas exportadoras más grandes del mundo y más sólidas, México a partir de la firma de Telecán de 94 y los subsiguientes tratados comerciales, construye una plataforma industrial exportadora muy importante, importante no solamente por su magnitud, sino por el tipo de exportaciones. El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez, respaldó la política industrial, pero consideró indispensable que se aterrice con objetivos específicos y que se dote de una partida presupuestal. Con información de Óscar Celaya e imágenes de Alejandro Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.